Bienvenidos queridos suscriptores de Notifanáticos, tu canal de noticias y farándula favorito. En estos tiempos tan difíciles a causa del virus, nuevamente se ha llevado a un querido artista y músico colombiano. El COVID-19 se ha llevado a Víctor, el nene, del Real, uno de los músicos cartageneros más reconocidos no solo en la ciudad, sino en la región. El pianista y arreglista cartagenero, que tenía 67 años, falleció en la madrugada de este miércoles tras contagiarse y padecer los embates más duros del virus, que ha confinado al mundo entero. Víctor comenzó a enfermar y a sospechar de su contagio desde el 6 de abril, requirió atención médica y obviamente la prueba, pero, debido a las demoras de su EPS, decidió buscar atención médica particular. Pese a todos los esfuerzos de su familia y de los profesionales de la salud, la afección siguió su curso y, el 16 de este mismo mes, Víctor debió ser enviado al Hospital Universitario del Caribe, porque comenzó a complicarse aún más. Días después el músico tuvo que ser ingresado a la unidad de cuidados intensivos del HUC, e intubado. Tristemente, Cartagena amanece este miércoles con la noticia de que Víctor, el nene, del Real perdió esta, la batalla más importante de su vida y que deja un vacío difícil de llenar en la música cartagenera. Su esposa Lili Barreto también se contagió y está hospitalizada en el HUC. Siempre tuvo un mejor pronóstico que el nene. Víctor era un músico por herencia. Nació en la calle de los Chivos, entre los barrios La Quinta y Lo Amador, hace 67 años. Allí todos eran músicos y su madre, Catalina Cantillo, tenía una insuperable vena artística que destacaba en el canto y los tambores y así como ella. Su ascendencia se preció de sacar el mejor sonido de cualquier instrumento. La música está presente en cada sílaba del nene, quien empezó con los 7 del SWIN en la zona de tolerancia de Tesca. Recuerda cada uno de los nombres de esos sitios y agrega riéndose que se trataba de una zona de candela, pero que con disciplina personal supo sortear y de la cual solo queda el buen recuerdo y la experiencia musical. Destaca la periodista Heidi Llanes. No olvides suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, tu canal notifanáticos. Gracias por ver el video.